Se ha roto mi auto, ya no anda, se averió Vamos a arreglarlo ya, ayuda, ayuda, se rompió Se ha roto mi auto, ya no anda, se averió Vamos a arreglarlo ya, ayuda, ayuda, se rompió Por favor arreglalo, yo soy el mecánico Un, dos, tres, no llores más, arreglalo y listo está Si tu auto no funciona, se rompió y se lastimó Llama al mecánico, él lo arreglará Se ha roto mi auto, ya no anda, se averió Vamos a arreglarlo ya, ayuda, ayuda, se rompió Por favor arreglalo, yo soy el mecánico Un, dos, tres, no llores más, arreglado y listo está Si tu auto no funciona, se rompió y se lastimó Llama al mecánico, él lo arreglará Se ha roto mi auto, ya no anda, se averió Vamos a arreglarlo ya, ayuda, ayuda, se rompió Por favor arreglalo, yo soy el mecánico Un, dos, tres, no llores más, arreglado y listo está Si tu auto no funciona, se rompió y se lastimó Si tu auto no funciona, se rompió y se lastimó Llama al mecánico, él lo arreglará Por favor arreglalo, yo soy el mecánico Un, dos, tres, no llores más, arreglado y listo está Se ha roto mi auto, ya no anda, se averió Vamos a arreglarlo ya, ayuda, ayuda, se rompió Si tu auto no funciona, se rompió y se lastimó Llama al mecánico, él lo arreglará Llama-la-la